¡Hola, hola y bienvenidos a las aventuras de Fari! Bueno, pues llevo un tiempo así un poquito perdida, pero no por nada, sino porque es que no paro de hacer cosas y estoy súper liada, pero bueno, os voy a hacer un pequeño resumen de lo que vengo haciendo últimamente, ¿de acuerdo? Para que veáis que, bueno, que no estoy perdida, que no estoy perdida, así que, ¡seguidme en esta nueva aventura! ¡Hola, hola y bienvenidos! ¡Hola, picona! Como he ido enseñando en estos días con la huella, que veño que te cagas, aunque bueno, aquí me fallo un poquito pero bueno, eso no ha quitado que luego, pues, con la lija y demás se quede fenomenal, así que mirad, además es que sirven genial luego, bueno, pues aquí, a ver, esperad, mirad, esto luego lo tengo que poner así por encima, a ver, ahí está, ¿veis? y se quedan unas pezuñas alucinantes, lo malo es que no me llega a lo alto de la bota, entonces tengo que mirar aquí una solución antes de que venga Halloween, porque todo esto es para Halloween, ¿vale? Estoy haciendo de jefa de atrezo y, bueno, pues aquí vengo haciendo velas también, ¿de acuerdo? con unos tubos de cartón para que veáis aquí, se recicla completamente todo, hay que reciclar todo así que... eso por ahí luego, bueno, ya habéis visto en el short, bueno, mirad que hoja más chula de cacao que, bueno, el marco también es reciclado, ¿de acuerdo? lo pinté, ¿veis? y le he puesto esto ¿de acuerdo? que mirad, qué pasada, que queda chulísimo ¿vale? bueno, luego la máscara, que es la que voy a llevar, que por eso he hecho las pezuñas ¿veis? que es, pues eso, es la cabeza de un jabalí de verdad ¿veis? he pintado esto por aquí, ahora tengo que pintarlo por dentro, también he puesto así el hociquillo, así un poco como húmedo y bueno, tendré que pintarle aquí la parte que se me estropeó del cuerno ¿vale? y eso por ahí bueno, aparte de todas las cosas que tengo aquí preparándolo para la exposición esta de plantas curiosas mirad, el coco, este es coquín pues coquín al final no aguantó los calores que hizo este año y bueno, pues al final se secó, pero mirad yo le doy una segunda vida, que es lo importante, ¿vale? así que nada, ese por ahí, bueno, aquí la pedazo de hoja de un aloe ferox que bueno, con fastiación, ¿de acuerdo? nacieron dos, muy grandes pasa que al principio cuando estaba húmeda, pues medía 50 centímetros ahora mide 30 y tanto, o sea que fijaos lo que ha podido menguar desde entonces luego, bueno, pues como os expliqué también, haciendo las tapas estas que me encontré en mitad del campo, ¿vale? para esto, que queda genial aquí tengo que montar otra plantita que me encontré con fastiación también fijaos como ha nacido ahí, ¿vale? con sus fastiaciones, allí un poquito más arriba también entonces, bueno, pues como la planta ya estaba medio seca la cogí entera y bueno, pues tengo que montarla también en su cuadro para también hacer la exposición y ahora veniros por aquí bueno, como os enseñé en el directo, ¿veis? también estoy haciendo aquí el mascarón este de un personaje que yo hice hace bastante año que bueno, esta era una cabeza de león normal y corriente pero bueno, me vino fenomenal para un personaje que hice hace tiempo ¿veis? bueno, pues le he pintado el pelo ya en azul ¿de acuerdo? le he reforzado los cuernecillos que tenía con los rectos y bueno, con su ciente y demás y esto pues tendré que pintarlo en negro, ¿vale? y ahora me vengo por aquí a Leop es un poquito todo lo que llevo ¿veis? y aquí están las velas las velas enormes bueno, estas están al revés que las he puesto así para que se seque ¿vale? los velones para la fiesta de Halloween ¿de acuerdo? ¿veis? ahí como chorreando se me ha muerto mi pistola de silicona caliente pero bueno y aquí, bueno, pues aquí tenéis al Willow que no sé qué está comiendo ¡Willow, ¿qué estás comiendo? ¡Cupes, hombre! ¡Ay! y bueno, pues aquí, como veis he hecho el símbolo de de nuestra secta de Halloween y nada, este mide unos dos metros sí, dos metros y pico, me dirá vale y ahora me vengo por aquí bueno, esto me lo encontré también aquí en la obra fijaos qué pedazo de madera más buena y la otra parte de madera ah, bueno, sí, es verdad que está aquí que esa es la tapa y digo, pues nada esto hay que aprovecharlo también que se aprovecha todo, 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 todo y más cuando uno no tiene apenas dinero ¡Ay! Dios mío qué duro está esto bueno, aquí tengo los panales de avispas que me he ido encontrando también y bueno, y por último bueno, pues restaurando el pedazo de jabalí este que es lo último que que ya habéis visto y bueno y pendiente de hacer también la huella de perro que también la tengo a puntito para ver si bueno, pues a ver si también me sale como yo quiero y nada porque he tenido problemas también con el poliéster y bueno pero ya está esto habrá que limpiarlo otra vez porque bueno pues no salió no salió como fijaos qué duro se ha quedado esto oye después de con la silicona es curioso la verdad en fin pues esto es lo que estoy haciendo ahora mismo así que si me veis que tardo un poquito en subir vídeos y demás comprenderle que tengo 400.000 cosas de por medio pero bueno dentro de poco tendréis una nueva aventura si el tiempo no lo permite y nada no dejéis de seguirme por favor porque la verdad estoy muy contentísima ya dentro de poco llegamos los 10k y bueno estoy que no entro en mi gozo así que nada ya sabéis si os gusta el canal no dudes en suscribiros ya sea por mi forma de hablar por las cosas que os enseño por pasar un buen rato conmigo así que nada espero espero y espero que salga todo bien ¡Hala! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Gracias!